En el programa de hoy disfrutamos de una belleza de finca, la hizo Aníbal González... ...y allí viven estos caballos fantásticos que son pura raza española... ...pero también estos otros, los frisones. Aquí vemos a Román Romero junto a su familia buscando sus yeguas y potrillos... ...han nacido en el Corredor Verde del Guadiamar, una auténtica maravilla. Hoy descubrimos en la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera... ...y durante el concurso internacional de Doma Clásica, cuáles son las claves. Fijaos, ahí están moviéndose los caballos de una manera especial... ...y los jueces están puntuando cada uno de los ejercicios. Con esto, muchos más contenidos y sorpresas, comienza ya Todo Caballo. Hoy nos hemos venido hasta Jerenas para conocer una yeguada espectacular... ...además en un entorno único, porque todo esto tiene un siglo... ...y un autor maravilloso, Aníbal González... ...así que vamos a disfrutar de una yeguada en la que el pura raza español es protagonista... ...pero además hay otra raza muy singular y muy especial que conoceremos más adelante... ...nos lo va a presentar Pablo, su gerente. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Ramón. Me alegro mucho de verte. Encantado, bienvenido a una de las fincas más bonitas de España. Sin duda, es lo primero que he estado. He estado mirando y ya estaba alucinando. Te ha gustado, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esta joya... ...es que Andalucía es muy Andalucía, mucha Andalucía? Ya me ha hecho por uno de los arquitectos que más cosas hizo en Andalucía y de las mejores. A ver. Aníbal González. Hombre, por favor. Pues no podía nada mejor haber en este momento. Sin duda. Y conservarlo de esta manera, ¿eh? Que esto... Sí, la verdad que sí. Cuesta mucho, pero bueno, ahí estamos. Todos los días pendientes. Claro. Es conservar el patrimonio andaluz. Totalmente. Por supuesto. Oye, Pablo, ¿y el caballo español? O sea que aquí... Claro. Eso es uno de los pilares más importantes de la finca, el caballo español. La finca se adquirió hace diez años. No había animales. En ese momento, anteriormente sí hubo, pero en el momento de la adquisición no. Y entonces se empezaron a comprar animales de distintas yeguadas, sí. Nos apoyamos mucho en Torreluna y a partir de ahí se... Pero todo español. Todo español. Todo español. Ya están aquí los caballos. Ya están aquí los caballos. Los puras razas españolas. Juan Ramón te presento a Joselito. Muy hola, Joselito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro encargado de la yeguada. Aquí os vamos a presentar un poquito las líneas, la morfología de petróleo. Dependiendo cada animal, cada yegua seleccionamos, cada caballo dependiendo del movimiento, la raza, la talla, lo valoramos un poco todo. Mira, aquí le he presentado un potro de cuatro años, hijo de rayito, Torreluna. Este viene de la línea Torreluna. Eso viene todo. Qué alto, ¿eh? De aquí pasamos a un hijo de brujo de Torreluna. Este es un potro albino con una yegua perla que tenemos nosotros aquí, también de cuatro años. Esta es la línea que te decía de Paco Martín. Ajá. Todo lo que tenemos aquí ya está puesto como semental. Todos están ya reproduciendo. Aparte vamos a ver... ¿Estos ya? Sí, sí. Aquí tenemos a Flamenco. Es un caballo que está domado a clásica. Él hace una clásica uno. Ahora, de todas maneras, lo vamos a ver en movimiento. Vamos a verlo trabajar. Lo vamos a ver trabajar. De aquí vamos a ver un hijo de Titani, ya castaño, porque también vamos cambiando un poquito el pelo. Y aquí tenemos el rey de la casa, Cassiano. Este es el rey de la casa. Cassiano. Este es un hijo de Tesoro. Tesoro y nevada. Esto viene todo por línea Marín García. Pues el plantel no puede ser mejor de figura, ¿eh? Maravilloso. Yo lo que quiero ya es trabajar a este. Bueno, pues ahora vamos a presentarte a Flamenco. Lo va a presentar Antonio. Antonio, el guinete de la casa. Encantado. Encantado de conocerte. Un placer. Y le va a ser un poquito de clásico. Tú eres el que conoce de verdad el tema. Sí, hombre. Soy el que pasa más tiempo ahí arriba. Con ellos, sintiéndolo, cómo vibran, cómo todo. ¿Y cómo son esos sentimientos? Bueno, pues la verdad que muy bien, porque el caballo prepo es fantástico. Es un caballo muy noble, que se deja muy bien llevar, pone pocas complicaciones. La verdad que para la doma clásica es muy importante. Y arriba. Arriba. Ahora nos vamos a la Plaza de Toros y ahí lo muevo un poquito porque me gusta cambiarle el sitio de trabajo y hay veces que lo trabajo en la pista, otras veces en la Plaza de Toros, por si tenemos algún evento o lo que sea, pues me gusta que se acostumbre también allí. Vale. Y hoy es el día de la Plaza de Toros. Pues venga, además no puede ser mejor. Claro. Taurino. Taurino total. Vamos, jovala, vámonos. Oh, lo que estoy viendo yo ahí. Madre mía, un amigo mío. Qué sorpresón. Madre mía, con permiso, con permiso. Madre mía, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me alegro verte. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? El gran Manuel Escribano, el año pasado con los seis Miura, en Sevilla. ¿Qué tal? ¿Y tú te preparas aquí? Aquí nos preparamos. No me digas. Aquí estamos en Gerena, aquí estamos de categoría, como si estuviéramos en casa y bueno, aquí paso muchísimas horas al día. ¿Y montas a caballo también? Sí, yo he montado siempre. La verdad que es de niño montado y fíjate que dejé de montar un poco, también se me murió pero caballo que yo montaba siempre y parece que dejé de ahí de montar y luego que también ya empecé a torear y bueno, los caballos una pensión y hay que dedicarle mucho tiempo y ya. O sea que tú montabas de una manera regular. Sí, sí, montaba muchísimo. Nos va a enseñar Antonio el caballo de Doma Clásica, yo no quiero interrumpirlo. No, no. ¿Qué hacemos? ¿Paramos un poquito y te quedes? Y os vemos. Sí, claro. Venga, te quedas tú. Vale, vale. Para mostrar, por ejemplo, los aires del caballo pre, por ejemplo, este caballo, pues el pasar es un aire que los caballos españoles lo presentan muy bien porque tienen muchas rodillas, son un aire elevado y este caballo, por ejemplo, hace un poquito. Ahora se ha enterado él. Perfecto. Y después este caballo también es una cosa muy buena que tiene, aparte que tiene los tres aires, y es el galope. Es un galope que es muy saltado, muy cómodo. Él se puede pegar galopando con este ritmito todo el tiempo que tú quieras. Los cambios de pie, pues también es un caballo que lo presenta muy bien. Ahora ha cambiado. Eso es. Cambio de pie. Es un caballo que la verdad que te lo pone muy fácil en el galope, se sienta muy bien. Ahora. Ahora. Ahora ha cambiado de pie. Eso. Lo acariciamos y él se queda con la riendecita suelta en el mismo ritmo. La verdad que es un caballo que es bastante agradecido a la hora de montarlo. Genial, Antonio. Bueno, pues aquí te he enseñado más o menos. ¿Una muestra? Una muestra. Pero lo hemos visto. Esto es un poco reducido, pero bueno. Antonio. A mí me gustaría ver al maestro montando. Claro, hombre. Sí, no hicimos nada. Yo voy a preguntar, ¿no? Además. ¿Te parece? Sí, hombre. Pero por ti no hay ningún problema. Para nada, en absoluto. Al revés, todo lo contrario. Le voy a pegar un embarque burro. Venga, venga. No se lo espera. Yo me iba a subir, pero prefiero que se suba. ¿No? Claro, hombre. Claro. Mira el embarque que le vamos a pegar a Manuel Escribano. No se lo espera. Nos desplazamos hasta el Corredor Verde del Guadiamar, en la provincia de Sevilla. Allí Román Romero, su hija y su nieto van a explorar cómo se encuentran las yeguas y los potrillos, que están en pleno nacimiento. El verdor es impresionante. Ha explotado la primavera. Hola, soy Román Romero, ganadero de pura raza española. Y como veis aquí, que veréis ahora, esto es un sitio privilegiado. Pues llega la primavera y es que estoy esperando a mi nieto y a mi hija para que me echen una manita a revisar las yeguas, que hay yeguas para ir y que le he revisando, porque hay que coger yeguas ya que se le echar un caballo, para poderlas revisar. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué hacemos? ¿Ahora habéis llegado, eh? Vamos a preparar. Ya tengo un poquillo grano ahí en las puertas, lo que falta es hacer una poquita pulpa a ligarlo, echarle con los fines que tenemos que recoger las yeguas para visitar las crías, para ver las otras nueve de más. ¿Qué le veáis ahí de más? Venga, vamos a correr, echamos un vistazo, ¿no? A ver que nos encontramos hoy, ¿no? Venga. Mi nieto es un chaval ya con trece años, un hombrecito, que me ayuda bastante, me monta bastante bien, tiene mucha afición y entonces pues el tío tiene ambición por ser ganadero y aquí está aprendiendo, es una esponja, vamos, aprende todos los días, mide lo que ve en el campo. Yo vengo con mi abuela a echar de comer, a ayudarle, a desaparecitar los potros, a pelar las yeguas. Vamos a echarle un poquillo de pulpa que se ha remojado al grano, ligarlo y nos vamos a llevar dos expuertas, para ver el ganado que acude y las yeguas que acuden con los potrillos, a ver si los podemos bien a ver. ¿Esta está preparada ya, José? Sí. Venga, voy a echarle la que quiera. Vamos a echarle tanto, vale. Echarle todo aquí. La comida de golosina que vamos a llevar hoy, para traer ganado, para verlo, para que se acerque, es un tronzado normal y le ligamos una pulpa remolacha, remojado, se lo ligamos y para ellos eso es como un caramelo. Entonces cuando se les mena un poquito de enseña, pues vienen a comer y a otras le echaremos un poquito de pan duro, le pegaremos cuatro voces por ahí y vendrán a buscar el pan que le echemos y la comida, para que coman con nosotros y poderla revisar bien. Venga, pues vámonos. Venga, pues fui. Vamos a salir a repasar las yeguas que hay, yeguas parías, están pariendo la primera, parió a primeros de enero, y en febrero están pariendo y ya hoy estamos en primavera, o sea, me quedan todavía seis yeguas que parís. Esto lo solemos hacer toda la semana, vamos, siempre echa a mi padre de comer y siempre su huerta para revisar su yegua, lo hace casi a diario. Yo empecé en Umbrete, una finca chiquetita, me hacía chica, y cuando empecé a buscar fincas, tantas que vi, cuando yo vi esto, brindando con los parás, esto era lo que a mí me hacía falta, y de hecho aquí estamos, estamos en el paraíso del Guadamá. Abuelo, vamos a quitar las puertas que empezamos. Venga, vamos a dejarla aquí metida y cuando encontremos, mientras encontramos, si no, no vamos a dar tanta, y cuando veamos dónde están, venimos y recogemos las puertas para llamarlas. Venga, ponla por aquí, ponla aquí. Vamos a buscarla y ahora venimos por ella, ya cuando la tengamos localizada. Porque aquí hay 45 socios mínimos, 300 y pico animales, son yeguas y crías lo que hay, machos no hay, que si se vean cogerle, pues lee el micro sí, y lee el micro sí, ve qué caballo es, pero normalmente para andar ligero, desde lejos tiene un collar colgado, una cadenita con una goma, y tiene un medallón donde pone un número. Mira, pues mira por ahí, con tu telescópico, por ahí prismático, tu telescópico busca, a ver si se ve algo por ahí, a ver si se ve alguna que se debe llegar y vemos el medallón que tiene para reconocerlo. A ver, ve algo por ahí. ¿Hay alguna por ahí cerca? ¿Has visto alguna? Sí. Venga, vamos a ver, vamos a ver, ahí mira, en el bordo ese vamos a acercarnos, a ver, vamos a pegar por ahí, a ver si viene alguna. Mira, niño, me voy para acá, mira, este es el número que se le pone, el cortado se le pone, con esta goma, y esta de estos se le conoce para identificar al animal. Como tú sabes que aquí no se les encuentran los caballos, entonces el trabajador que tenemos guarda, que le decimos, pues coge desde lejos, se acerca un poquito, ve el número, ve la libreta, y en la libreta tiene la lista completa de todos los animales con los números, y a qué ganadero pertenece, con el número de cada ganadero. Hay un accidente, pasa cualquier cosa, está en la carretera, de momento que le ve el número, ve la lista, y llama al ganadero, y a la directiva, y dice, mira, que hay un accidente aquí, o que ha parido, que no sé qué, y llama, y ya venimos nosotros a subsanar problemas, o a socorrerla. Estos son potras que van cumpliendo ahora en mayo, por ahí van cumpliendo dos años, entonces hasta a partir de los dos años no se pone el collar porque el cuello queda bastante, entonces como se los usamos para que no se los quite, se les pone con un año, se les aprieta demasiado y se pueden ahogar, o sea, a partir de los dos años es cuando nosotros le ponemos el collar con su número para identificarla. Estas son dos potronas de año y medio para dos años. Pues una bola, vamos a ver a qué he visto la yegua de Vigara. Venga, pues si la encontramos, mira por ahí, que como no mire, no se ven al fondo, mira a ver si ve algo por ahí, mira por ahí, que muchas veces ve, pues mira, no lo veo distinguele aquí, ¿tú ves algo allí al fondo? Sí, aquí lo veo. ¿Allí hay yegua? Sí. José Luis Vigara tiene aquí bastante ganado, se lo llevo yo, tiene aquí 5 o 6, pero tiene hasta 9 o 10, entonces esta es la que tira un poco de la manada, que la cojo para que aguantes ahí, para poder la revisar un poquito, si no se van andando, te se van y no eres capaz de verlas todas. Esto es de José Luis Vigara, tiene la ganadería en Jaén, entonces yo soy el que le llevo un poco aquí el ganado, un amigo mío, le llevo yo aquí el ganado y he hecho mis sementales, además, están preñadas de sementales míos. Esta la reviso una vez a la semana, pero ya como le quedan 10, 15 días para parir, pues ya vengo cada dos días hasta que la vea que están para parir y la veo todos los días ya, cuando yo veo que están poniendo tetas ya y están dilatando y se le ve la vagina ya en Xochá, pues ya vengo todos los días hasta ver día que pare. Esta potrita es de sementa nuestra, mire. Y mira qué pedazo de potra está creyendo aquí, esta va a cumplir dos años a final de mayo. Esta parece que tiene la jerarquía de todas, por la que yo domino aquí y la que coge, pero se la dejan, como ve, ya está nerviosa buscando a las demás, porque se están retirando. Entonces la vamos a soltar, porque está nerviosa perdida, se va a ir buscando la compañera, a ver. Ahí va la tía. Están hermosas, hermosas. Mire cómo van todas huyendo ya para allá. Jerez de la Frontera se hace protagonista en su Real Escuela de Arte Ecuestre, porque allí se ha celebrado el Campeonato Internacional de Doma Clásica. Vamos a conocer cómo se puntúan los caballos, cuáles son los movimientos mejores, etcétera, etcétera. Y además, los grandes jinetes nos dan sus sensaciones. Quiero dar la bienvenida al concurso internacional de Doma Clásica 50 aniversarios. Un concurso, como digo, internacional, de categoría 3 estrellas, que es puntuable para los Juegos Olímpicos y también para los mundiales que se celebran en este mismo año. Siempre decimos que Jerez la ciudad del caballo, pero hechos como esto lo demuestran. El reunir a un palmarés de jinetes tan impresionante como el que tenemos aquí, que haya este movimiento de caballos en la ciudad, no solo por los caballos de la Real Escuela, que hemos cedido nuestra ubicación de nuestras cuadras para que estén nuestros invitados aquí, estos jinetes, y por tanto a diario se ve un movimiento habitual, que es por otra parte, pero que es lo bonito que tiene esta ciudad, que cualquier época del año que viene te encuentras con espectáculos o eventos ecuestres. La Doma Clásica, digamos, que es la base de la equitación, el deporte de los años 30 a los años 40 se transformó en deporte olímpico a raíz de las escuelas antiguas de Viena y de Samur, y entonces se crea el deporte y se hace olímpico entre los años 30 a los años 40. La Doma Clásica hay muchos niveles, tanto en jinetes como en caballos, ¿no? Pues los caballos compiten con cuatro años, con cinco, con seis y con siete, esos son los niveles sobre el caballo. Luego sobre los jinetes empiezan desde Alevín, juvenil, John Ryder y U25. Eso ya es a nivel de menores, luego ya vienen adultos y los absolutos. Aquí el máximo nivel es Gran Premio, y luego el nivel intermedio, digamos, que es San Jorge. La serie de ejercicios que hay que hacer se llama Reprise, y entonces desde que entras hasta que termina hay una serie de ejercicios dependiendo del nivel que tengas, que compitas, el que te corresponda. Lo más difícil para mí es que todo lo que tú entrenes en casa, da igual que sea un día, dos días, que cinco años, tienes que mostrarlo a los cinco jueces en este caso, y tienes que mostrarles lo mejor de tu caballo, lo mejor del binomio de ti con tu caballo, ¿no? Entonces pues todo eso se reduce a esos cinco minutos y pico en los que tú estás solo ahí con tu caballo y tienes que presentarlo lo mejor posible. Como es un concurso internacional, los jueces son llamados de diferentes países. Hay una secuencia de ejercicios, en regla son como 20 ejercicios, 22, que cada uno tiene una nota de 0 a 10, si es muy malo o muy bueno, y una nota para la impresión general y después la suma da un porcentaje que establece quién ha ganado más. Es un trabajo muy de detalle, de precisión y bien hecho, es muy bonito. Esta disciplina es fundamental que haya un vínculo muy grande con tu caballo y una confianza porque al final tú eres el que realmente dirige el caballo y entonces es muy importante que tengas una buena relación con el caballo para que el caballo te escuche bien, las ayudas, ¿no? Aparece un poquito la conexión, la unión entre el jinete caballo, ¿no? Que cuando eso funciona es cuando realmente sale el movimiento, ¿no? La preparación para un caballo en estos niveles es física y psíquica, o sea, el caballo tiene que estar tranquilo, tiene que estar confiado, tiene que estar atento, tiene que estar seguro, a las ayudas, al jinete, a los ejercicios y luego, pues bueno, físicamente tiene que estar musculado, desarrollado, fuerte, tiene que estar feliz. Cuando venimos a una competición como esta, que es de máximo nivel, se siente un poquito, por una parte, nervios, porque es la competición y siempre tienes un poquito de tensión y tal, pero por otra parte necesitamos muchísima concentración a la hora de la competición para que todo salga bien. Piensa que es un deporte bastante complicado porque no es una moto, una bicicleta, veis quién pedalea más o quién acelera más, está montado en un ser vivo y esto es diferente. Cuando salimos fuera de casa para un concurso, los cuidados al final tienen que ser, si no iguales, casi iguales como en casa, porque el caballo al final tiene que, ya que de por sí salir fuera de su entorno, a otro sitio, a otros caballos y otras pistas, pues hay que intentar dentro de la medida que sea todo lo más parecido posible al día a día. La función de un comisario es, sobre todo, velar por el bienestar animal y que la competición ruede en base a las normativas y a la regulación de la FEI, en este caso. Además, tenemos que estar pendientes de un montón de lugares, no solamente la pista de competición, sino también la pista de entrenamiento, las cuadras, los círculos de dar cuerda, si hay inspección veterinaria también, echamos una mano a que todo ruede según normativa y también en los antidoping. No todas las razas valen para el deporte de la doma clásica, pero los caballos que se usan habitualmente son los caballos centroeuropeos y luego los caballos ibéricos, que pueden ser tanto lusitanos como españoles. Son caballos que, sobre todo, tienen una calidad de aire, tanto trote, galope y paso, que es lo que requiere un poquito la doma clásica, la calidad de los aires y los movimientos. Para mí, físicamente, para que he de estar en esta disciplina, me gusta un caballo que sea muy enérgico, que sea ligero, que tenga buenos posteriores. Creo que da ayuda, a lo mejor, un poco el tamaño, no tiene nada que ver. Al final, si un caballo pequeño tiene calidad y tiene ganas, es amplio, no pasa nada. Pero al final, si el caballo tiene un poco de talla, te facilita un poquito la amplitud. Una parte fundamental para mí es el corazón. Porque cuando estás ahí, todo se complica mucho. Y el caballo tiene que tener corazón. Pero corazón no solo porque el caballo diga, no, yo voy a trabajar por ti, sino porque tú también te unas a él. Esto es un binomio en el que tú tienes que tener corazón, tienes que tener respeto por él, tienes que tener humildad con él, para poder unirte a él y ponértelo lo más a favor posible para cuando estés ahí tú solo con él, sacar ese puntito de expresión. Por eso te digo el corazón. El corazón es ese puntito final que te unes a él y ellos van. No tú tienes que llevarlo siempre. Momento de los vídeos domésticos. Y bien que me he encontrado personas que los han enviado y que los han visto en su televisor. Y para ellos es una gran satisfacción. Haced vosotros lo mismo. Os esperamos, ya sabéis. Regresamos a la localidad sevillana de Gerena, a esa maravillosa finca hecha por Aníbal González. Allí Manuel Escribano, un gran torero especialista en los miuras, es capaz de contarnos las emociones más intensas desde pequeño con sus caballos. Y uno de ellos de forma muy especial. Noes, ¿qué te ha parecido? El caballo extraordinario. No, es genial. ¿Eh? Es una teoría, ¿no? ¿Y tú me has dicho que tú montabas caballo? Sí, a punto. ¡Ah, me acepta el embarque! ¿Eh? Venga, te sube. Mira las pintas de tank. Ya, hombre, de caballista no viene. Tú estás entrenando, veis, todo un embarque. Pues ya está. Nunca mejor ya va. Se nota que somos amigos, ¿no? Que tú le das a todo. Hombre, le das a los miuras, cada dos por tres, imagínate. Bueno, pues... Para, después me pidas que la garpa... No, 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 espera, dale la alternativa. Sobre todo por el caballo, no por mí. Dale, venga. A mí es un placer, vamos, ya ves. Esto es un punto, un punto que solamente consigue todo caballo. Una figura del toreo, ¡ah, caballo! Que, como te decía, yo siempre he montado. La verdad que... Sí. Que de chico teníamos caballo en casa. Sí. Y siempre he montado. Lo que pasa es que eso, ya empecé a torear y lo dejé. Y ya lo que hago es eso, ¿no? Que cuando voy a... Si sale un plan o voy a casa de amigos que tienen caballo... Sí. Y ya te digo, es acosado. He jugado al polo con cara... ¿Al polo? Con este. Pues el polo es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Al polo te pega los hijos. Es igual, jugué... El tiempo que estuve parado... Sí. Jugaba más. Oye, ¿y te sirve para la cintura y eso, para torear? Mira, la verdad es que fortalece porque, claro, como ya no monto... Sí. Y monto de tan de vez en cuando, cuando he hecho una tarde entera o tal, cojo agujetas. Claro. Y yo soy un tío que estoy fuerte, estoy preparado porque entreno muchísimo. Pero utiliza otros músculos que no utiliza habitualmente. Y al final estás un poquito más en tensión también cuando no haces algo que no es lo normal. Claro. Y ahí se ve, pues, todas las fuerzas que requiere cuando estás arriba, ¿no? Yo quiero verte. ¿Qué le hago? Ah, lo que tú quieras. Aquí que me diga el pro que le hago. Tonio, tonio, dile algo, dale algunas claves. Un galopito, un galopito, Manuel. Todo tuyo, maestro. ¿Dónde está el tío? Vamos, vamos. Ahí. Ahora. Claro, es que no lleva ni espuelas ni lleva nada. Claro, lleva las zapatillas. Claro, lleva las zapatillas. Bien, bien. Bien, bien, torero, bien. Es gustoso, ¿verdad? Es gustoso, la verdad. Es gustoso. Yo lo veo en el tranqueo, es gustoso. Maestro, muchas gracias, de verdad. Nada. De verdad. La alegría de verte a caballo encima. A volver a montarme, fíjate, no me lo esperaba hoy, montar caballo. Te dejo que entreno, muchas gracias y me alegro mucho de él. Igualmente. Estamos en contacto. Es una sorpresa. Bueno, hemos tenido la suerte de encontrarnos al maestro Manuel Escribano, que se está preparando para la Feria de Sevilla, donde torea el día 22. Y claro, son horas y horas de entrenamiento. Y mira, ha roto un poco su rutina, pero yo creo que ha merecido la pena para él y sobre todo para nosotros. La verdad es que ha sido una suerte, ¿no? Una suerte. Era un ojo entre el jinete. Antonio, que es un fenómeno. Y nos encontramos con el maestro, que es otro fenómeno. Fíjate el caballo, la nobleza que tenía, que se ha subido, pues nada, sin estribos. Sin botas, ni estribos. Ese es el caballo que yo llevo a Sevilla, a la feria. Claro, el jefe lo ve claro, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, pues hay que seguir, ¿no? Vamos. Vamos al libro, vamos a soltar los patritos con las madres y que se nos va el tiempo. Es verdad, se nos va el tiempo. Pues vengamos a darnos prisa. Juan Ramón, te voy a contar una cosa. Tú que eres un hombre de anécdotas y de... Me gustan mucho las cosas así, especiales. En esta pista que ves aquí, tenemos un lince. ¿Cómo que tenéis un lince? Sí, señor. ¿Tenéis un lince? Sí, sí, apareció un lince hace dos años. Avisamos al grupo que hay de protección del lince, del programa Lince. De la Junta de Andalucía. De la Junta de Andalucía. Vinieron, pusieron cámaras y tenemos grabaciones. Y aquí lo ves guarda y no se asusta. Y aquí lo cuidamos y hacemos un beneficio mutuo. Él nos quita conejos que nos destrozan el jardín. Y él vive aquí a su ancha y nosotros estamos encantados. ¿Convive con los caballos? Sí, 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 perfectamente. Está súper cómodo y pasa entre las yeguas. Él no toca animales, ni toca potritos, ni se acerca. El lince amigo de los caballos. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilloso! Ahí veo ya el grupito. Claro, aquí está el grupito de todos los destetados que van a cumplir un año. Han estado destetados desde los seis meses hasta que tienen un año. Y ahora lo suelto otra vez con las madres al verde para que aprovechen todo lo que es el verde. ¿Y cuánto tiempo llevan sin ver a las madres? Hombre, ahora mismo lo quitamos con seis meses. Llevamos otros seis meses sin verla solamente entre ellos. ¿Y vamos a ver cómo es el encuentro con ellas? Claro, claro. Después los vamos a sortar y después vamos a ver el encuentro, a ver la reacción que han tenido las yeguas al volver a ver sus potritos. Resulta que después de seis meses, esta familia se va a encontrar con sus mamás. Vamos a abrir esta puerta, nos vamos a colocar algunos en unas salidas posibles que pueda haber, que no es la por donde tienen que ir, y la del fondo que es por la que se van a ir. A la última. Y veo allí al fondo las yeguas, ¿no? Efectivamente. Las yeguas están allí. Sí. Yo me voy a quedar aquí para que no coja... Vale, ¿para que no tire para allá? Efectivamente. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale Volvemos con Román Romero y su familia al Corredor Verde de Guadiamar. Allí no solamente ellos están investigando cómo se encuentran sus animales, sino que como las yeguas y los potros viven en libertad, hay otros ganaderos que se acercan a observar lo mismo. Pero alguien más, grupos de turistas, disfrutan de un paisaje y de un lugar extraordinario. Ahora vamos a seguir andando, a ver si hemos capaz de encontrar mis yeguas, que normalmente están en una vega que hay ahí detrás, a ver si las encontramos por allí. Y conseguimos ver las yeguas que hay ahí, que hay cuatro o cinco yeguas para allá. ¿Cuántos kilómetros tenía lo que era el Corredor Verde? Bueno, el Corredor Verde, te voy a decir, lo que tiene la zona que tenemos nosotros. Desde la autopista de Huerva hasta la carretera de Gerena, todavía tenemos para allá 200 hectáreas, hay aproximadamente 26 kilómetros lineales. Esto es un pasillo, está el río, el contorno de río, el mismo largo de kilómetros, ahí los animales beben, el río, el agua lo tiene a 100 metros, 200 metros, todos los días, que no tienen que estar para ir a buscar. La suerte de haber conseguido esto, como viven aquí nuestros animales. Se alimentan de aquí, no nos hace falta comida en todo el año. Aquí comen berro, comen hinojos, comen jaramagos, comen de todo lo que hay aquí, de todo lo que se quería. Ahora mismo no es la mejor época, este año llovió poco, pero normalmente nunca se ha visto que se ha de comer. Buenas, no te esperaba yo por aquí, estás de una vuelta. Echando un vistazo a ver si encuentro las yeguas que están pariendo. Ah, dando de vuelta repasando, ¿no? Buenas, salí. ¿Qué dices la nuestra? Aquí tengo ocho animales, ocho yeguas, con las que me quito el gusanillo de la afición que tengo, junto con los demás socios. Mejor que aquí no está ni en un hotel cinco estrellas. ¿Qué te queda por París? ¿Tiene alguna preña todavía? Me quedan por París por lo menos dos. Me quedan por París por lo menos dos, que son las que estoy buscando, pero no las encuentro. Y no las ha visto. Digamos, es la obligación de estar pendiente de los animales, como propietarios que somos de ellos. Y nada, cuidar esto y llevarlo a friar cabo lo mejor posible. Buenas tardes, ¿qué pasa? Hola, buenas tardes. Está echando un pasito por aquí, viendo las yeguas. Está bonito esto, ¿no? Es precioso, la verdad. Yo soy de Granada, pero realmente ahora mismo vivo en Sevilla y este sitio me encanta. Entonces, mis padres han venido aquí a visitarnos y no quería que se perdieran este sitio tan bonito. A mi pareja sí que le gustan los caballos y realmente él sí monta, nosotros no. Pero este sitio nos encanta porque el Corredor Verde tiene tantos caballitos que él puede disfrutarlos de una forma y nosotros podemos hacer fotos, acariciarnos, acercarlos. Y es un sitio muy bonito para disfrutar. En fin, pues yo voy a seguir buscando mis animales que están por aquí y ya nos vemos. Disfrutáis del paisaje de los animales. Venga, hasta luego. Adiós, gracias. Venimos de ver los visitantes que hemos visto por ahí viendo el ganado porque esto es acceso libre al público y vamos a coger las puertas para poder ya buscar ganado definitivamente y echarle comidita para que vengan a nosotros. Hasta aquí ha llegado el día de hoy. Ya hemos localizado todas las yeguas. Estas son las últimas que hemos localizado y ahí la tenemos controlada. Espero que habéis disfrutado también de la mañana que hemos echado y hasta otro día. Regresamos hasta Jerena, en La Caprichosa. Allí vamos a comprobar ahora como una raza, la de los frisones, convive con las puras razas españolas, pero tienen una aplicación distinta en su trabajo. Lo hacen en el enganche y disfrutamos de lo lindo viendo su especialidad. Buen paseo, ¿no? Y carrera. Para recuperar ya la carrera detrás de los potos. Es que a mí me gusta, me gusta empujarlo, empujarlo. Me siento caballo. Vamos a contratar. Me siento caballo, vale. Me alegro. Ahora vamos a ver otra línea de caballo. Y esto es lo que me decías que no tiene nada que ver con las puras razas españolas. Claro, solamente los tenemos por el enganche que tenemos de la feria, con el que vamos a la feria y con el que Joselito entrena a diario. Es una línea de frisón. Y bueno, pues tenemos una hembra para ir reponiendo un poco cuando ya se van haciendo mayores. Pero solamente lo tenemos por el tema del enganche. Pues mira, aquí tenemos la cuarta de frisones, que es lo que utilizamos para el tema de bodas, las ferias, y el trabajo de manejabilidad, el paseo de los invitados, y ya caballos más robustos, caballos más para el peso, para el tiro. Tienen que ser un poquito los huesos más gruesos, que aguanten más la presión. Pero dependiendo de la línea, hay algunos, como este que lo tenemos, es una mijita con una mijita de más clase. Mira, llevan el hierro puestro. Sí, sí. Esto lo herramos nosotros. ¿Y esto de dónde viene, Pablo? De Holanda. ¿Vienen de Holanda? Los cogimos porque es un caballo muy noble, con una cadencia de pasos muy elegante, y para el enganche va... Extraordinario. ...espectacular. Este es el semental que le pongo a la yegua. Bajo mi punto de vista, es el que mejor tiene, mejor el movimiento, mejor el cuello, más elegante, se mueve, se mueve mucho. Es un caballo que tiene unas elevaciones espectaculares, tiene buena garganta, buenas orejas, un poquito más o menos lo que te he explicado en él. Puro a raza, pero aquí lo perfeccionamos a grosso modo, un poquito más robusto. Bueno, pues preparamos este... Venga, vamos a preparar. ...y ya nos vamos. Vale. Abajo, abajo. Subete con Joselito, en el taco ese de goma. Ahí, en el taco, arriba. Ostras, qué largo se ve esto, Joselito. Estos son los troncos y aquellos en la cuarta. Ahí está. Los dos de delante y la cuarta. Son los guías. Los guías. Y el tronco. Y estos son los que tiran. Tira, tiran los cuatro, pero los de delante son los guías, y los tengo que controlar. Pues si los pongo siempre a tirar, arrollan los de atrás. ¿Sabes? Debo ir controlando que nunca arrollen a los de atrás. Pues los de atrás son los que de verdad hacen el trabajo del giro del coche. Bueno, pues vamos a utilizar maratón, vamos a ver la funcionalidad de los frisones, y aparte vamos a ir a ver las yeguas de los potritos que hemos soltado, a ver la reacción que han tenido las yeguas. Vemos si se han hermanado, si no se han hermanado, si siguen dos grupos distintos. Vamos a controlarlo. Venga, allá vamos, frisones. La voz muy importante, ¿no? Casi siempre todo el trabajo lo hacen a la voz. A la voz más que la rienda. Yo con la voz lo llamo para que él, por la atención del oído, me escuche y se atenga al trabajo. A lo menos si se asusta de algo, yo le hablo para que se tranquilice. ¿Y qué le dice? Ahí lo voy controlando. A ver. Es tranquilo. Claro, que no pasa nada. No pasa nada. Mira, mira cómo tiran de la oreja para atrás. A lo mejor en algunos de ellos se deja un poquito de ir, yo lo llamo por su nombre, halcón. Halcón. Mimón. Mimón. ¿Has visto cómo echa cuenta? Echa cuenta, sí. Para girar, vamos a... Yo desplazo el tronco hacia un lado, ¿vale? Por toda esta rienda, pero siempre llevo el control de los delanteros, que es lo que le voy a marcar el círculo. Sí. ¿Ves? Sí, lo veo. Para cambiarlo de mano. Sí. Suelto este tronco, cojo este y cambio. ¿Qué? Dependiendo de dónde vayamos a coger la curva, hay que hacer movimiento del tronco al contrario. Ya. Vamos a girar a la derecha, el tronco tiene que ir a la izquierda. Tronco, recordamos, estos dos y la cuarta, los dos de delante. Ahí está, perfecto. Ahí está. Brr, brr, brr. Mira la orea. Ahí está. Mira cómo se alegran. Mira la oreja de los de adelante. Mira, mira. Ya saben que son hembras. Claro. Yeguas. ¿Y estos sí son algunos de los que hemos soltado? No, nada, nada. Todavía nada. Eso siguen siendo yeguas de vientre. Ya está, ahí vienen todos los potros. Ahí vienen los potros. Sí, sí, por ahí vienen, Josélito. Ahora van a tener el reencuentro con sus madres después de seis meses. Pero entonces todo este tiempo han estado separados. Claro, han estado separados en la cerca donde los hemos echado antes hacia abajo y ahora se van a reencontrar con sus madres. Pero son dos piaras diferentes. Son dos. Después de seis meses se juntan y ellas las aceptarán. Pero fíjate. Claro, se separan. Mantienen todavía otra separación, otra vez se juntan. Claro, separan, entran, hasta que ellas ya las aceptan del todo y ya se hacen una piara... Común. Común. Mira, y ahora se están reuniendo. Claro, y allí van ya potritas de un año con las yeguas adultas, ¿los ves? Sí. ¿Vamos? Venga, vamos. Ahí están ya reunidos todos, ¿no? Claro. Los potritos vienen allí, vienen allí, pero ya se están uniendo. Mira, los del fondo son los potritos. Mira, vienen para acá, vienen para acá. Ahora, 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 ahora. Mira, mira, ya se están acercando. Ya está mezclado, ya está mezclado. Comisión cumplida. No, queda una cosa, cambio de rienda. ¿Te atreves? Yo sí. Yo no. Yo me voy. Si tú la llevas, yo me valgo. Vale, Pablo. ¿Y tú te atreves? Yo sí me atrevo. Yo me voy a quedar allí. Ah, bueno, al final te voy a riegar. Te voy a mirar. Te voy a dar una oportunidad, solo una. Vale, vale. Mira, mete la mano, igual que yo la tengo, ves los dedos. La mano izquierda. Sí. Mete la mano izquierda, dedo, dedo, rienda. Ahí. Cierra la mano. La interior son las dos más claras. Más claras. Ahí esas son los de la cuarta. Y este es el tronco. Y este es el tronco. Ahí está. Tú solamente utilizas los dos delanteros. El tronco lo vamos, porque vamos a ir en línea recta. Todavía no me fío en las curvas. Lo hemos pasado, bomba. Vamos a ver si somos capaces de llegar a la casa. No, no, por qué no. Lo vamos a intentar, ¿no? Venga, tírale. Familia, hemos conocido un sitio maravilloso de nuestra Andalucía. Hemos visto cómo se han unido los potros y las yeguas después de seis meses. Y hemos comprobado cómo nuestra cultura y nuestra tradición permanecen en todo lo más alto. Ahora me toca a mí. A ver qué hago. Vámonos, llámalo. Hasta la semana que viene. ¿Qué? Se nos ha terminado el programa de hoy de Todo Caballo. Pero ya sabéis que en una semana, en sábado a las 12 y cuarto, toda la familia del caballo se reúne en torno a la tele, a Canal Sur. Así que volveremos a disfrutar de lo lindo. Hasta pronto. Hasta pronto.